Que una de las características que diferencia nuestra nube frente a otras es esa apuesta por la seguridad. ¿Por qué es tan segura o por qué es diferente desde un punto de vista de seguridad la nube de Google? Cuando pensamos a medio y largo plazo, en 10 años todo será nube. Nosotros creemos firmemente en ello. Pero es cierto que todavía hay un montón de cargas de trabajo que corren on-premise, que corren en nuestros servidores. Los beneficios de elasticidad, de flexibilidad, de modelo de pago por uso, de mayor seguridad, de mayor gestión, están permitiendo que las empresas poco a poco van configurando y dando pasos en ese viaje hacia la nube que todos más o menos tienen dentro de sus planes estratégicos. Hoy me gustaría elaborar dos aspectos que considero claves dentro de lo que es la tecnología cloud de Google, que son seguridad y apertura. Y para ello, de nuevo, tengo el placer de contar con Javier Martínez, que es nuestro director de ingeniería. Javier, ¿qué tal? Buenos días, Isaac. Gracias por tenerme aquí. Sí, como ha sido, compartía en esta pequeña introducción que una de las características que diferencia nuestra nube frente a otras es esa apuesta por la seguridad. ¿Por qué es tan segura o por qué es diferente desde un punto de vista de seguridad la nube de Google? Bueno, realmente en Google llevamos muchísimos años invirtiendo en seguridad. La verdad que cuando hablamos de seguridad en este contexto normalmente pensamos en ciberseguridad, aunque evidentemente también hay un componente física, de escolarización de los accesos, de los espacios físicos y demás. Pero centrándonos en la parte de ciberseguridad, pues las inversiones de estos años nos han llevado a construir un stack prácticamente desde cero. Desde desarrollar nuestros propios servidores, utilizar BIOS propias que están encriptadas, que tienen la capacidad de validar todo el software que está corriendo para evitar sorpresas, como hemos visto en el mercado hace no muchos años, donde había software espía instalado en determinadas plataformas. Nosotros intentamos evitar todo esto con un stack completo que empieza por el propio hardware y que vas subiendo poco a poco por la cadena de desarrollo todo el stack de tecnología y tenemos básicamente una seguridad por defecto en todas las capas. Encriptamos toda la información, toda la información almacenada, toda la información en tránsito, validamos todas las conexiones. Hay un modelo muy interesante que algunas empresas también están empezando a desplegar, que es el modelo de Zero Trust, donde en lugar de pensar en un perímetro y securizar en base a firewalls, lo que hacemos es validar cada conexión con credenciales, con credenciales de usuario, de cuentas de servicio. Y esto lo que nos permite es construir un modelo muy seguro que lo utilizamos internamente y que además lo trasladamos a nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!